He pensado tantas veces en que sin saberlo he arruinado tantas cosas He planchado tantas lunas, he comprado mil momentos Con quien mi amor se lo va a operar Cuando al vuelo del amor a verles tu temas A verles no entiendes nada de nada Cuando al vuelo del amor tropecé con tu sombra Ahora sigo tu inmolvo de esperar